Con cariño, crean aquello que realmente les haga más felices. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Un público extraordinario y un gran profeciso. Muchísimas gracias. Recuerden que siempre, siempre, hay que creer para, hay que creer para. ¿Querés para? ¿Querés para? ¿Querés para? ¡Sí! Esto es el fuerte potente de todos los teatros. Buenas noches y muchas gracias.